Durante el 2019, Spourense celebró 11 ferias, dos de las cuales Shantar y Termataria fueron de carácter internacional, lo que supone que Spourense organizó la mitad de las citas internacionales celebradas en Galicia el año pasado. Las ferias, los 34 eventos organizados en el recinto y las 14 competiciones deportivas reunieron en total a más de 113.000 visitantes, procedentes de 38 países. Estos datos constatan el papel de dinamizador del territorio y de referencia internacional que juegan las ferias y los eventos organizados por el recinto. Todos los certámenes contaron con la presencia de 956 expositores, una cifra que se mantiene con respecto a años anteriores, lo que indica el buen grado de fidelización y confianza de las empresas e instituciones por los proyectos llevados a cabo por Spourense. La institución celebró en 2019 dos de sus ferias reconocidas con sello internacional, otorgado por el Gobierno de España. La primera de ellas fue Santar, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico, que celebró su vigésimo aniversario con una edición que contó con Brasil como país invitado, con una masiva presencia de expositores y visitantes del norte de Portugal, con 12 países representados y con un programa de actividades que superó las 200 experiencias. La otra gran cita internacional del año fue Termatalia, Feria Internacional de Turismo Termal, de Salud y de Bienestar, que se reafirmó, una vez más, como la gran cita mundial del turismo de salud, reuniendo a profesionales de 34 países.